¿Solamente qué pariós puedes lograr este tipo de cosas? Un mundo donde los youtubers se graduaran. Yo pues soy el que peligro más. Quédate ahí. Mira, ahí mero, quédate con la cabeza así. Y de allá para acá. Oye, te voy a meter en la piebradora, ¿qué tal si te compongo, Kike? Si quieres más material, vayan a OnlyFans, ¿qué pariós? No tardamos. Le digo, dame fuerte porque a mí me gusta. Ah sí, pero no me puedan parar mañana. Hay algo, o sea alguna que se vea así bien Pero que no me A lo mejor te agarramos Que está cagado Otra cosa, eso suena bien Pero hay que tener más opciones No, pues puede ser algo así Yo la agarro si quiere La machina y que le meta un chapado Y la agarro de caldo aquí y le meten el botellazo ¿Puede ser? Yo se la agarro a ver Y así como que tal No, ya voy a apagar de verdad Dale, dale pirata, a ese pecho ¿Al pecho o al pecho o le doy al botellazo? ¿Y me le meto uno? ¿O qué quieres? Pues yo digo Es por el video, es por el video, Jay A ver si lo agarra, agarra Es por el video Ahí se dobla Y aquí te agarra Ok ¿Cómo destilate? Pues Básicamente Allá está el salón de seducción ¿No? ¡Órale, qué padre! ¿Tienen clases de lucha? No, son los prefectos y es un pendejo Que no ha pagado la colectratura Saiko, pirata, chíquenselo ¿Qué transa, caras de mi miembro? Este, sí, estamos en la grabación Del sketch de la escuela del escorpión dorado Algunos cameos épicos Como el pinche Saiko Clown Y el pirata Morgan Que se los traje a Jake para que se lo chinen ¿Que me van a abrazar? Bueno, te vas a dar, Jake Con todo Sí, con todo Pero con un tirado, ¿eh? Sin dolor Aquí lo estamos agarrando Y donde dice pirata Chingatelo Ah, sí Aquí lo damos 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 La botella Y aquí Pau, calentada Y aquí le damos una patada Dónde un palo Y quédate ahí Mira, ahí mero Quédate con la cabeza Así Y de allá para acá No, de allá para atrás Ah, mejor Mucho mejor Ya nos vemos aquí, ¿no? Y todavía te faltan dos meses, perro Y nos vamos Sí, sí Y dice pirata Chingatelo Chingatelo Sí, voy a pagar Sí, voy a pagar Ah, la cabeza La cabeza Y aquí Páralo Y ahí se queda Agárrate la cabeza Sí, güey O sea, un día de retraso Y ve la madriza Está más cagado Ok, entonces todavía te falta Un día Y eso es para atrasarte Eso es por atrasarte un día Eso es por atrasarte un día ¿Saben qué es lo peor? Que el pinche Jake dice Que la lucha libre No es de verdad No, yo no dije eso No, yo no dije eso De hecho, la primera opción Es agarrarlo Y aventarlo a la alberca Y de ahí Sacarlo Y hacerle una quebrada O no No, quisiera Yo, pues, soy el que peligro más Más temblor Soy copiata Chíquenselo Ah, no, en serio Ya voy a pagar Ya voy a pagar De verdad Ojo, ya voy a pagar Abre la cabeza Cabeza Ojo Y después Fue por atrasarse un día Más los intereses Sí, señor Ya voy a pagar Le pueden hablar a mi mamá Es que creo que me rompí la costilla Ay, y también tengo sangre en la cabeza Gracias Corte Se siente poquito No, eso no Yo creo que No, pero fue despacito Sí, sí, sí No, estuvo chido Estuvo chingón Vamos a ver ¿Qué se puso del pinche Psycho hoy? ¿De qué es tu pinche máscara ahora? Ahora es de un villano de Marvel Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero la neta No, güey Es del pinche Dark Devil, ¿no? Cuesta nos dijo El chico que me las pinta Le dije Oye, ¿de qué me las hiciste? Y me dijo Que era como de Un villano Es de Carnage, ¿no? Es que Carnage es todo rojo Esto es como Como si fuera Un casco, un antifaz Se llama Galactus De Marvel Es que con los pinches pelos De ahí como Estoy coloco Es que el pinche Galactus Tiene un pinche casco Así como Ah, así le da como Le quiere dar como Que la sensación de casco aquí, ¿no? Como de la vista Un psycho loco Es arte No se juzga Es subjetivo Es arte subjetivo Y lo único es que los artistas Son fresas A huevo Tú dile que es Es Barney Y ya Es Barney Hola a todo el mundo Solamente que parío Puedes lograr este tipo de cosas Un mundo donde los youtubers Se graduaran Te dice que controlaras al pirata, güey Ya has callado Pues no mames Ve, güey Ve, cabrón Que hijo de su puta madre El niño no puede mutar A los pinches luchadores profesionales ¿Qué te pasa, pinche pirata? No mames Ya me lo dejaste todo pendejo Con el chuequito, güey Mira Yo así Lo dejé así ¿No sabes por qué lo dejé así a este güey? Porque no se quiso rendir Y me tuve que apretar más Dime ¿Cómo lo dejé? Como ya no los madrío Ya los violó Estaba así Y me vio llegar Y hizo Puse los seguros en tu cuerpo González Estás caminando muy derechito Más encorvado Ramírez ¿Otra vez tarde, cabrón? Muy bien Muy bien ¡Hernández! ¿Qué es lo que acabas de hacer? No, no, no Lo otro Me tapé la boca Por esa razón ¿Vas a ser mincado? No, no No, por favor, no No, ya Tu nombre, letra por letra Deletreado No, pero Pirata Pásame la coja No, no, por favor, no Perfecto, ya No, no, esa no es la otra Ah, cabrón No, no, no Es que soy diabético Letra por letra No, por favor, no Ya Qué orden ¿Le estabas agarrando el pie? Sí si no se va a quitar la ropa, que pena tenia que estar como acostado sobre el si creo que tienes que poner la rodilla no 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 siéntate, siéntate siéntate siéntate, siéntate porque mire como este pie, este pie se hace así ¿lo viste? eso es muy extraño no 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 estaba bien si? si porque al final de cuentas mi pie va a quedar así se traslada esconde al izquierdo porque te puede meter buen día para no cortarse las uñas te dije que mi crema para los hongos esta funcionando ¿verdad macho? si se ve bien o sea que no se mete el pie o lo tiras más lateral te incomoda el pie de atleta mete el pie ¿sigues con la idea de quererlo meter en la boca? pues se va a ver cagado ¿no? me da asco pero este tu eres de método entonces primero que si toque la mano y ya después te empiezas a pasar a la cara así así ya que lo tocaste con la pica ya que lo tocaron con la cara ya que lo tocaron con la mano ahora a la cara hasta ya debes de llegar ¿ya sientes la luz? no es que soy diabético por favor no soy diabético no 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 a ver se le creo tu nombre órale perro apulina apulina letra por letra otra vez por la cabeza otra vez por letra por letra porque muy bien ok así como está llame una biota pasenme la botella y traigo los fans wey la vamos a sacar estas como apulinar letra por letra te dije estas tonto o que solo por eso Pero, ¿dónde la vas a entender? Ahí queda la pantalla en la espinita para ti. No, 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 no. ¿Qué te hiciste? Pues ahí chocamos, estamos practicando y chocamos. Se le resbaló. Se fue mi culpa, no, fue mía, fue mía. Lo podemos, lo podemos donde está ahí solo por eso y una silla podemos agarrir en la espalda, un sillazo. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Despacito, cuidado, pero se ve más rodeado. No, 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 no. Una creativa al biche de Firata y le cortan las alas. Oye, te voy a meter una pinche quebrada, ¿qué tal si te compongo, Kike? No, podríamos intentar. ¿Ya habías visto tu alusha sin máscara? Ah, ¿tú eres alusha? Sí, qué bonito. ¿Tinieblas, hermano? Qué bonito. ¡Vamos, hermano! No hay luchas, no hay. ¡Vamos! It's a mistake. ¿Qué es, cabrón? La embaracé con la mirada No quiero comer chicle porque no es de su categoría, ella es actriz de método Acuérdense cuando estabas en Oaxaca Eso nunca pasó Ay como no, es bien sabido que todos los que pariós son de Oaxaca Arrimiega de sus raíces ahora Se pilló sus raíces ¿Y tu lancio o qué? ¿Un lancio de Oaxaca? ¿Qué te duele? ¿Qué te pesa? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¡Suscríbete al canal! Si quieren más material, vayan a OnlyFans, que parijo Inhalen paz, exhalen estrés, levanten su pierna y traten de tocarla con la mano hacia arriba Así es, señor Más arriba, por favor Es que ya no puedo Más arriba, ¿cómo que no puedo? Estoy diciendo que más arriba Tienes que ser un pinche ser de luz, chingada, padre Ya puede, porque seas un ser de luz, cabrón Hasta ahora, llevan su pinche pie directamente a su pinche boca, ¿ok? ¿Qué puedo, cabrón? ¿Qué puedo? Chúpalo, chúpalo Eso, muy bien, lo estás haciendo perfecto Vamos a hacerle entrega, vamos, cuidado, cabrón Trae todo el pinche poder ¿Tambí a mí abrirlo? Ábrelo Puede explotarte, peluche en el estuche Mira, hija de tu blitz Hasta para la colección, ¿eh? De sobres Y hubo de cabrón Filmada, pero ahorita se la dedicamos Mira, ese es un imán Que viene de regalillo también ¡Gracias! 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 Tiene que ser una toma porque le vamos a romper la ropa y no hay mucha ropa Dos, uno ¡Baja o macho! Feliz ... Bienvenido a la escuela ¡Toma la caballola madre! ¡Toma la caballola madre! ¡Toma la caballola madre! ¡Corte! ¡Muye, ella se acabará! ¿Ya comemos a los demás? Sí, por favor Que asco wey, te iba a dar que ya chupo Puta que asco Muy muy apegado, son unos chiquitos que ponen mucha atención a todo lo que yo les pido ¿A quién le estás saludando, cojones? Al señor escorpión Al señor escorpión, mis huevos, atiéndeme a mí que soy el que está dando la clase Son pendejos Miren, les voy a dar una clase Y ahora viendo al horizonte Que chula, rey ¡Gracias!